Hola a todos, continuamos con la serie de videos de MaxQDA, vamos a seguir, el primer video fue como instalar MaxQDA, así que abranlo, MaxQDA 2018, ahí está el logo, doble clic, ejecutar como administrador, etc. Vamos a crear un nuevo proyecto, para ello aquí va a haber un maletín con este signo de más, vamos a abrirlo, nuevo proyecto, escogen el lugar donde lo quieran guardar, en este caso yo voy a buscar aquí en almacenamiento y ya tengo una carpeta creada que se llama MaxQDA, voy a abrirla y este nuevo proyecto lo voy a poner YouTube 2019-2020, por si tardo. Hasta el 2020 en terminar esta serie de videos, le doy clic a guardar, lo que sigue a continuación es agregar los documentos, ya que no se puede trabajar sin tener información que analizar, MaxQDA funciona a través de pestañas y cada pestaña tiene sus herramientas, por ejemplo si me cambio la pestaña análisis, sus herramientas están en esta parte. Por ello, para agregar documentos tenemos que ir a la pestaña importar, es la segunda pestaña y está al lado de inicio y al lado de códigos. Cuando yo le doy clic, lo que me aparece de inmediato son todas las opciones de importar, desde documentos, transcripción de grupos focales, sellos de tiempo, datos de encuesta, proyectos, datos de Twitter, datos de YouTube, textos estructurados, documentos de Excel, datos bibliográficos. Puedes crear un documento directo, convertir texto y datos colectivos colectados de un sitio web. Las opciones como pueden ver son bastantes, pero vamos a ir ahorita a las opciones sencillas, documentos que ya tenemos, alguna transcripción de una entrevista, algún diario de observación. Yo voy a trabajar con documentos que tengo aquí guardados, por ejemplo, yo escojo este de texto que es un Word y este PDF, pero voy a recorrer esto. Las opciones son bastantes, archivos importables, miren, documentos, ODT, HTML, XLS, son muy, muy grandes las opciones. Imágenes también, PDF, texto, tablas, archivos de audio, son bastantes las opciones. Entonces, puedes agregar de varios archivos de una sola vez o ir agregando uno por uno. Bueno, entonces, yo voy a agregar en este caso los dos de texto de una vez. Para que vean los dos de texto, voy a agregarlos, le doy clic al botón de abrir y se van a agregar de inmediato un PDF y un, en este caso, un documento de Word. Aquí están, aquí los tenemos ya dos documentos. Lo que sigue, vamos a ver imágenes, aquí tengo ya una imagen descargada de internet, educación rural se llama, le voy a dar clic a abrir. Aquí está la imagen algo borrosa y también puedo agregar, en este caso, audios. Aquí voy a agregar un archivo de audio. Por ejemplo, si grabaste una entrevista, la puedes agregar sin ningún problema. Y aquí está. También no tiene ningún problema, aquí la tenemos. Listo. Y también podemos agregar, en este caso, por acá tengo algunos videos. Aquí, videos. Que el único formato, que la única necesidad, ay perdón, que lo único que ocupas es que sea de formato video. En este caso, mi formato que yo recomiendo es MP4. Y aquí se ve el video sin problemas. Miren, es un video de MaxQDA, de cómo descargar MaxQDA. Entonces, así de sencillo y así de fácil podemos agregar nuestros primeros archivos o documentos a nuestro proyecto de investigación con MaxQDA. Este, el fin es hacer videos cortos para enseñarte todo lo que tenemos que hacer para si quieres consultar herramientas específicas. De mi parte sería todo. Un saludo y nos escuchamos en el próximo video. Hasta la próxima.